Ven, senadora, para servir al aceite de San Cristóbal. Amiga, la sonrisa dulce, la palabra franca, mi corazón se crece y siente, porque renace mil esperanzas. Ya es la hora de cambiar, ese momento ya se siente, ahora la gente es primero, ahora primero es la gente. Ya es la hora de cambiar, ese momento ya se siente. Ahora la gente es primero, ahora primero es la gente. Ven, senadora, para servir a la gente de San Cristóbal.